que saben sobre mantenimiento y reparación de vehículos porque siempre siguen las recomendaciones de los fabricantes no te olvides, Eurorepar tiene una gama de repuestos propios para todas las marcas y la mejor relación precio y calidad de prestación del mercado Eurorepar.com.ar, me lo vas a agradecer, siempre hay ofertas impardibles esto lo compartimos con Babi porque entró en el horario de Babi, me aviso ¿listo? ¿ya está? Bueno, ganador Ganador, dale Ganador de Pigar y Carnes y dos entradas para CineMarco Cinehoitz Leonardo de Belgrano, últimos 3, 6, 3, 9 Hola, soy Leonardo de Belgrano para mí el nuevo presidente de Boca es Macri Mis últimos números son 6, 3, 9 Saludos, muy bueno el programa Auspició nuestro joyero de confianza, Leiva Joyas Rivadavia 630 te acompaña También en tu celular Bajate la aplicación Rivadavia en Google Play o Apple Store Rivadavia 630 Todo lo que pasa, todo el día Auspicia el siguiente pase Colchones Gani Irresistiblemente cómodos Voy a bailar Voy a bailar Vivir, vivir Babi, Babi, Babi No, estaba diciendo, lo voy a decir al aire Están tapando 500 millones de Isaurralde con 40 millones de chocolatitos Claro Chocolate tapa Isaurralde, Isaurralde tapa López, López tapa Gretel Cada vez más barato Igual para Isaurralde volver a la política formal va a ser muy difícil No, quedate tranquilo Podés decir que va a volver a un carro Todo vuelve, Lucas Todo vuelve Cristina es vicepresidenta Totalmente Todavía Procesada y condenada ¿Qué era Cristina, no? Ahora No, yo hubiese sido Me hubiese encantado O sea, laucha Para escuchar la reunión entre Villarroel y Cristina Me contaron que habló todo el tiempo Cristina Que le leía números Le leía cosas del Senado Y Villarroel se aburría Escuchaba Es lo que me contó Nacho Ortel Y así Así que hablaba, hablaba, hablaba Le daba números Y los nervios, claro Además Cristina la hizo ir para Igual yo no sé si Cristina está Burlarse Está tan triste de que haya ganado Milley, eh No sé Porque para pensarlo en ella Yo creo que Cristina votó Milley Ah, bueno Me das la razón ¿Qué le convenía a Cristina? ¿Que gane Milley o que gane Massa? En términos políticos Lo que pasa es que Tengo dudas Yo me acuerdo una Porque las cajas las pierden, eh Siempre Había una zapatería Ya no le hacen falta cajas Había una zapatería Zapata Se llamaba Mirá que gasolina Si no la gana la empata En Sanicero, sí Que siempre tenía el mismo par Esmidriera Era tan aburrida esa zapatería Eran de zapatería Ardeco, vieja, de madera Claro Bueno Hoy se podría llamar ese par Kicillof Cristina tiene el único par Que le queda Esmidriera Exacto Y no tiene más números Claro Entonces Si gana Milley Es más fácil Lincharle las pelotas Claro Si gana Massa Se le hubiera complicado Pero a nadie le gusta Perder poder, eh Y ellos perdieron mucho poder Mirá, esto es un poco Esto es un poco Lo que yo quería explicar Este Antes del voto Y no me entendían Cuando yo decía Por ahí conviene Massa Para que destruya a Cristina Más que Milley Que Cristina va a tratar De destruir una Milley Entonces Igualmente Ninguna de las fórmulas Es conveniente Para la Argentina Ahora Hay que empezar a analizar Otra cosa Que es terrible, ¿no? ¿Quién es Carlos Rodríguez? ¿Me explica? ¿Qué hace? Es un economista del SEMA Ah, sí, porque lo conozco Hecho y se ministro de Economía Carlos Rodríguez Sí, lo conozco En la época de Menem Sí, sí Dijo algo horrible Además de todo lo horrible Que dijo ayer Dijo Este Sobre los gays Me dan asco Pero si veo dos mujeres Me encanta Es una cuestión hormonal, dijo Mirá, ¿querés que lo ponga? Sí, sí Me planteó con Novar eso La entrevista a Novar eso Es un poco fuerte Yo decía que el respeto A mí no me molesta Un gay Ahora, no me venga Con una marcha Del orgullo gay Con unos gordos En mi desnudo Usando corpiño Y bandera No me gusta No me gusta verlo No me gusta ver gente desnuda Bailando Y hombres peludos Con corpiño No me gustan La próxima marcha Del orgullo Vení conmigo Yo te invito No, no, es que no me gusta No, no Es un tema que no Es un tema de hormonas Yo creo que los gays No entienden Un tema Pero si vamos a empezar A hablar de ese tema No, pero Nos vamos a desviar Lo digo con buena onda Lo digo con buena onda Yo creo que Si querés que te explique Mi problema con los gays Yo respeto perfectamente A una persona No respeto Me siento cómodo Yo sé que vos sos gay Y yo me siento Perfectamente cómodo Con vos Perfectamente cómodo Pero cómodo Al cien por ciento No, no, no Pero Pero si yo veo Dos hombres besándose Me duele la barriga Hay una mierda Que diga Me siento cómodo Al cien por ciento Al pido No, no Porque hay un tema ¿A quién carajo le importa Que él se sienta cómodo? No, no, no Vos te tenés que sentir cómodo Claro Porque además Hay un tema Que Mal o bien Es difícil para alguien ser gay Porque va en contra De un montón de cosas La familia lo puede cuestionar ¿Qué te tenés que sentir vos cómodo? Pero bueno Qué feo Bueno, Varecio estaba claramente Claramente incómodo Claramente incómodo No, además No me gusta que dos hombres se besen Hay algo Todos los mires Eso fue terrible Eso fue terrible Pero bueno Es el juego de la democracia Obvio Claro Él opina así Todos opinamos que no Sí, pero no Incomodar al otro A mí lo que me sorprende Es que yo me siento cómodo Y no importa Cómo vos te sentís El tema Cómo se siente el otro Pero si yo quiero ser gay ¿A vos qué te importa? No me mire Ahora Hay un problema Hay un problema Ayer pasé cuando Terminó mi programa De televisión Por el recital De Roger Waters En River Había estallado de gente Sí, muchas banderas palestinas Le digo, sí Digo, hay tanto No quiero hablar De la palabra Tanta cancelación Neo-Nazi Digo Hay tanta gente de mierda Que va a apoyar A un nazi No tenés que ser nazi Para ir a ver a Roger Waters Hay mucha gente que le gusta Más allá de eso Y no le importa Cómo piensas Pero ¿sabés qué pasa? Todo empieza así Sí, no sé Todo empieza así Yo vengo y digo Hay que matar a los judíos Pero les voy a cantar Una canción que habla de las flores Uy, qué bien que canta Mira, te quiero decir algo Los seguidores de Roger Waters Levantaron una carpa pro-Palestina Con una bandera de Palestina Pará, pará, pará Enfrente de la escuela Ort Una escuela judía La escuela judía Que queda cerca de River además Que queda a tres cuadras de River A cinco cuadras de River Y Solano Que es del Partido Obrero Que es lo que levantaron esta carpa Puso algo así como Que estaba en contra De que la levanten ¿No? Es una barbaridad Y yo le digo a Solano Hermano Sacala Eso es una provocación Lo hicieron a propósito Obvio Como que era una casualidad Dijo él Que justo estaba enfrente de Orto La verdad que no ¿Qué otros pueblos o países Del mundo Tiene ¿Cuál es la causa Del Partido Obrero De esta gente? ¿Qué otras causas Apoyan a parte de la Palestina? ¿Cuál? No, pregunto Cuba, Nicaragua No, no, no Porque, digo Es antisemitismo O sea, el único problema Que les molesta Del Medio Oriente Es Palestina No nos importa La guerra en Siria Yo te pregunto Cuando alguien Te tiene que donar un órgano O alguien Te tiene que operar Alguien Te tiene que dar sangre Alguien Te tiene que enseñar Alguien Te tiene que llevar En un avión ¿Vos le preguntás Si es judío Si es gay ¿Qué estamos hablando? No sé ¿De qué estamos hablando? Te juro Escuchar a este hombre Ayer en el Cono Atraso No, despierta Una discusión arcaica Que está terminada El tema Si sos judío Si sos gay Si sos como ¿Qué sé yo? Porque si vos pasás Por un lugar Y hay un tipo Que dice Arriba Hitler No te puede detener Con ese tipo de dialogar No Porque O es un loco Se supone Que estamos ante una Argentina liberal ¿No? Ganó un proyecto liberal Del país Claro Bueno Bueno, respetemos eso Y por suerte Las generaciones más jóvenes Ya vienen con otro chip Nadie Nadie te puede decir A vos lo que tenés que pensar Ahora Cuando vos abrís la boca Ya es otra cosa Pensá lo que quieras Te gusta esto Te gusta lo otro Querés a alguien No querés Ahora Cuando vos emitís un mensaje Ahí sí te tenés que cuidar Porque podés lastimar al otro Porque el problema Es la discusión No hay que discutir No hay que discutir No hay que hablar de ese tema Porque O sea A mí no me gustan los de listo Vamos a cosas ¿Qué opinás del panqueque? Porque vas a discutir Algo que es inocuo Bueno La famosa discusión bizantina La discusión sobre el sexo de los ángeles Claro No conduce a nada No conduce a nada Esas se llaman discusiones bizantinas El hombre No es productivo Discutir eso Digo que por lo general Detrás de estas palabras Se esconde un gran morboso Sí, antes emitimos Es lo que dice Ariel No, no Pero además Un gran degenerado Ah Vos decís lo de Lo de Rodríguez Lo de Rodríguez Es con un tipo No es Rodríguez Quiero decir Quiero aclarar Pero conozco muchos tipos Que van a misa de 10 Con toda la familia Y después consumen pornografía infantil Bueno A la noche está en el bosque de Palermo Pero está bien No pasa nada Bueno Yo le voy a contar ¿Miento? Yo vivo cerca de el bosque de Palermo A la noche es terrible ¿Qué hay? Pero vos siempre te acercas de un culo ¿Vos sabés qué? Es raro lo tuyo Hay Lucas en el bosque de Palermo Porque cuando no es Alexis Yo siempre veo fila de autos ¿Qué? Hay trabajadoras sexuales ¿En serio? Sí Que ofrecen sus servicios nocturnos Yo el otro día pasé con mi mujer Y vos ves Aquel De la cola Lane es Lucas Pero mucho Qué poquito que hay Siempre A veces vuelvo de noche Por ahí por medio de los bosques Sí, terrible Voy a correr Ah, vas por el medio de los bosques Nunca paré a consumir nada No, claro Si hubiera consumido ¿Cuál es? No, tiene nada en malo Estuvir Yo creo que te enterrás más Si empezar a aclarar Que no consumir Vos sos de los gordos peludos Que se ponen corpiños Como dice Carlos Rodríguez Yo tengo fotos Yo te vi la marcha Aguantá que empieza a hacer Un poco de calor Hay varios Pero lo que te digo Bueno Te digo una cosa Yo el otro día me estaba mirando Delía y yo ¿Viste las tetas de Delía vos? No No tuve el gusto No, la verdad preferiría Bueno Igual no tiene nada de malo Hay que ser un poco más abiertamente Sí, sí, sí El otro día hice un video puteando a Macri Sí, sí Como siempre ¿En serio? ¿Qué novedad? Y te di una remera que le llevaba por las rodillas Pero de ese jersey de... Oh, Versailles Están de moda ahora Lucas La ropa Versailles Yo no uso La ropa de los Chicago Bull No, pero Escucha, pero viste el jersey Me fue eso Oiga Viste Bueno, está bien Hola Ah, no, perdón Viste el jersey de nylon Que es como una media de mujer Sí, sí, sí Se marcaron los pezones Ay, no Y dije en el medio del programa de la tele Nos pasamos de gris Las tetas tienen No, no, puede ser Algo bueno tiene que tener Al final sos como Carlos Rodríguez No te gusta un tipo con los pezones No, no, me gustó Pechos ¿Cuál es el problema? Esto es lo de Franchila Con mi amigo Tonino Cuando subió al barco Que mi amigo es gordito Le doy un abrazo Y se da vuelta Y yo me Qué buena tinta ¿Cómo venaste? Cherani ¿Se puso? Cherani sí Que tenía Dos pechos terribles No, Cherani Tenía Siempre me lo confundo A Cherani Con el dueño de De Yamaha ¿Cómo era que se llamaba? De Yamaha Se llama Un divino Mirá Este, ya te digo Bueno, no importa ¿Vos te hiciste alguna operación estética En el cuerpo, Bavi? Sí La nariz, ¿no? Tu pelo Sí, me saqué 20 centímetros de No, no, no De pierna De pierna El otro día estaba viendo una película ¿Qué lo donaste? ¿Qué hiciste? Se lo doné a la cielo de ancianos Escuchame ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés qué? Esto con Cristina Pérez No, no, no No, no Contale a Cristina cuando haces el pase ¿Sabés que doné 20 centímetros? Sí, pero no entiende Le digo eso y me dice Ay, cómo me haces reír, Bavi Escuchá No Un beso a Cristina Un beso a Cristina Claro A partir de ahora Ahora, ese programa es un loop, ¿no? Todo el tiempo hacen las mismas cosas Es eso, hacer contenido Claro No, bueno Ya le encontraban los hijos a todo el mundo Son los hijos que no querés encontrar Yo el otro día entré a América Y entraba un petizo pelado Narigón Y preguntó Por el problema de Karina Masoco Y le digo Para, para, no hagas nada Antes hagámonos una de él No lo vayas a la de él Gran programa además Karina lloró el otro día Pobre, estaba conmovida ¿En serio? ¿Por qué? ¿Con quién? Por el que ganó Milley ¿En serio? Claro ¿Que no quería que gane Milley o quería? No, como bien Ah, consustanciada con el tema Claro, claro Bien Bueno, ¿qué operación te hiciste entonces? No, nada, chicos No te has escuchado Ah, el pelo Bueno, el pelo sí, este año Es una intervención Sí, bueno Te creció bastante este chito Sí, sí El pelo Estoy muy feliz con el pelo El pelo ya para mí Yo me quiero sacar los flotadores No, pero eso es peligroso No, no hagas eso Sí, ya haces una boludez Pero tengo ganas Así que no hagas eso Ahí te pasa el teléfono Vos estás bien, Filipe No seas foco Lo toque Lo toque ¿Estás preso, lo toque? No, no No se jode con eso Ni el chiste, ni el chiste No, no Escuchame una cosa No, pero no sé Después te vuelve Te vuelve Te vuelve Y vacían una bolsa Que se vuelve a llenar con grasa No, Lucas, no te puedo No, Lucas No, no lo voy a hacer Vamos a correr Escucha, que le hayas entregado el culo a Alex Y bueno, digamos Pasó hace tres meses Ya está Siempre terminó Te dio tiempo a recapacitarlo No, ahí voy No volví, no volví Pensamos que ya te ve Imaginate un... No, no tiene Un Old Black Grandote, una espalda así Bueno, cada uno se lo entrega a quien quiere Lo malo, lo malo Es arrepentirse No, es que vos Después tuviste un momento Que nos hablaste a nosotros como amigos Mirá lo que me pasó Y hace dos años que cobra Y hoy Me doy cuenta Que me voy a hacer una lipo No cambiaste O sea, sos un varoncito No dije me voy a hacer una lipo Me gustaría sacarme los flotadores Y si te vas a hacer gay Sí Sacá el plumero y dale Pero hasta No estés en esa ambigüedad de mi novia Me quiero convertirme en una gorda peluda con Corpino No, porque yo la quiero a mi novia Pero después por otro lado Andá por las fosas Te va a agarrar Jaime Bailey Ese audio de Jaime Soy una En la cama Soy una señora Jaime creo que es el mejor de todos Es divino porque además Es la forma de ser Tenés que cagarte en todo Totalmente descontracturada Le chupate un huevo de verdad No le importa En la vida Soy esto No te dé que haber vergüenza Que te corran con la vaina Che Este es gay Sí Capo Jaime Volvemos a tu tema Mirá el line graph que está metiendo tele El país se derrumba Los moquitos pican hasta los bolsillos Ya están ensayando Un beso a la gente Y yo lo que creo Es que tendrías Primero decidirte Si vas a Legión Extranjera O la guieta de señorita Soy heterosexual Estoy de novio Amo a mi novia No soy gay No soy gay boludo No soy gay señor David Y no tendría ningún problema No soy gay y más No me gustan los tics Lo de Alexi fue un momento Un impas Probó Probó y Bueno Machos son los que proban Igual Aclaremos que es un señor Que hace masajes No es que me dice Ensoquetar por un tipo Estás preocupado por el viral Y sí Estás preocupado por el viral Diciéndole Alexi Pues verdad Sí fue un impas Lo contras y vos Ensoquetar Nunca te viste nervioso Los dedos aceitados Se subió a tu espalda Ese fue otro Ese fue otro ¡Ah! ¡Anda! ¡Culo ronzo! ¡Pero beso! ¿En qué se parece Una...